El cliente armado, asalto a mirofro. ¿Se acabó? ¡Tierra, tierra! ¡No, por favor, no te pares! Llevamos apenas un marido del gobierno de Bogán. ¿Y tú pretendes avalar una vacanza? ¡Tú eres un ladrón, Jory! ¡Tú un ladrón! Te cuento toda la pena en mi parte. ¡No estás cañón! Las imágenes corresponden a los hechos policiales que han convocionado al centro de la capital. ¡No estás cañón!